Gracias Adi por esta semilla, te mando muchos besos. Los biomas, eso es lo que vendría siendo el origen. Ella me mencionó que tiene tres templos, pero solo pude encontrar dos de biomas. Tiene lo que viene siendo la mesa, la jungla, desierto, pantanos, bosque techado, bosque de abedul. Tiene zona de hielo, tiene en serio señores, tiene casi todos los biomas. El único, el único que no tiene es la isla champiñón y los picos de hielo. De ahí en fuera se me hace una excelente semilla porque también incluye la mesa y otras cosas. También tiene unas aldeas y ahorita vamos a revisar esta semilla de una suscriptora. En serio, muchísimas gracias Adi y vamos a analizar lo que viene siendo esta semilla. El análisis viene siendo muy cortito la verdad. Lo que viene siendo el origen encontramos lo que viene siendo sabana, desierto. Y aquí luego podemos encontrar lo que viene siendo la aldea con los cultivos más importantes. De este lado bosque techado y de este lado bosque de abedul. Señores, les recomiendo, en serio, ya también hace rato lo platicaba Farid, es que los aldeanos te van a romper lo que vienen siendo los cultivos. Así que les recomiendo que vengan a recoger lo que luego vienen siendo las zanahorias, las papas. Y pues bueno, por el trigo como que no hay tanto problema, pero aún así les recomiendo que luego luego se vengan para acá. Hay como tres zonas de aldeas, lamentablemente no tienen casa del herrero, pero sí están muy buenas. Otra cosa que también me gustó es que tiene muchísimas zonas de lava. Y bueno, señores, vamos a ver las zonas de los templos que encontramos. Son del desierto. Aquí encontramos un pequeño bosque de abedul. Aquí tenemos el primer bosque, el primer bosque, el primer templo de lo que viene siendo uno de los tres. Ella mencionó que tenía tres templos, pero vuelvo a repetirlo. Yo solo encontré, junto con Farid, encontramos solo dos. Y en este encontramos carne podrida. Me voy a pasar las pociones para acá. What the fuck? Las voy a poner para acá. Y lo que encontramos aquí es carne podrida, perdón, lingotes de hierro. Aquí encontramos armadura para caballero de diamantes. Silla de montar, lingotes de hierro. Y de este lado huesos, lingote de hierro y carne podrida. Y por último, más lingotes de hueso. Adi me comentaba que ella encontró diamantes, señores. Igual es algo curiosón. Igual ya ven que es como que un poco de probabilidad, un poco de suerte. Miren, aquí está lo que viene siendo la zona de pantano. Junto con la de bosque, techado. Y acá encontramos lo que viene siendo la zona de hielo. Que la verdad es muy pequeña. O sea, en esta semilla la verdad es muy pequeña. Aquí encontramos un poco de taiga. A mí, gracias que me gusta, que casi no me gusta lo que viene siendo el bioma de la nieve. Casi no me gusta, señores. Aquí encontramos un poco de montañas. En serio, hay muchísimas zonas de lava. Ya ustedes saben qué utilidad le van a dar. Y de este lado, señores, vamos a encontrar lo que viene siendo este pedazo de mesa. Ya ustedes van a decidir si, bueno, la hacen en lo que viene siendo el tamaño clásico del Xbox 360 aplicado a Xbox One o a PlayStation 4. Pero recuerden que si quieren encontrar más biomas, más templos, más secretos en lo que vienen siendo sus semillas, pues bueno, háganla muy, muy grande. Pero aquí algo curioso es que los objetos que podemos encontrar en los cofres, pues bueno, van a cambiar. Algunas aldeas no se van a regenerar. ¿Qué se me hace? Que lamentablemente es una modificación que no han arreglado por parte de Microsoft, por parte de 4J Studios. No han hecho nada. Pero bueno, señores. Ahorita vamos a ir a la zona. Bueno, esta zona es de desierto. Vamos a ir a la zona. Miren, les comentaba que a cada rato podemos encontrar lo que vienen siendo zonas de lava. Vamos a lo que viene siendo el sur de la semilla. Vamos a encontrar el segundo templo que encontramos junto también con lo que viene siendo el templo, señores. El templo está aquí en la orilla. Miren, aquí está el templo del desierto, el segundo templo. Y en este, este está un poco al sur y del lado izquierdo. Y en estos cofres vamos a encontrar más carne podrida, más oro. De este lado encontramos más lingotes de oro. Ya depende la suerte de acá. A quien igual les sale otra silla de montar o diamante o esmeralda. Si ven que no les salen buenas cosas, o sea, si ven que la verdad no vale la pena. Señores, les recomiendo que se hagan otra vez el mapa. Prueben, pues no sé, otro tipo de suerte. Y miren, aquí está lo que viene siendo la jungla. Lo mínimo como para encontrar ocelotes. Así que se las recomiendo, señores. Esta semilla es lo que viene siendo o está dentro de lo que viene siendo la sección de semillas de un suscriptor. En serio, muchas gracias. ¿Por qué, señores? Porque la semilla realmente vale la pena. Y tiene muchísimas cosas. Tiene todos los videos más. Casi todos los videos más. Y yo digo que si lo hacemos en Xbox One en tamaño grande o en PlayStation 4 vamos a poder encontrar todos los objetos. La verdad, ya no les paso zona de diamantes. Ya ahí se los dejo a cada uno de ustedes. Pero bueno, señores. Esto ha sido la semilla. En serio, muchísimas gracias a Adi que nos ha pasado este excelente contenido. Muchísimas gracias, señores. Ahí me queda la duda de dónde está el tercer templo. Si alguien lo llega a encontrar. Pues a ver si lo puede dejar en la descripción del video. En la descripción. En los comentarios, perdón. Y lo estuve buscando con Farid y nomás no lo encontré. A ver si alguien nos puede ayudar. Pero la verdad, vean, señores. Todos los lingotes que encontramos de oro. Todo lo que encontramos aquí de la armadura de diamante. Y pues bueno, señores. Este ha sido el video. Un video cortito que va en lo que viene siendo semillas de un suscriptor. Así que si tienes un excelente semilla y la quieres compartir con nosotros. No dudes en dejarme comentario. Muchísimas gracias, señores. Cuídense. Soy Mexi y René. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense. Adiós. Bye. Ahora tú despídete, Farid. Mándale saludos a todos. Bueno, demando saludos a todos por mi ayuda de mi papá. Encontramos los triplos. Yo decía que estaba en el agua, pero no. No lo encontramos en el agua. Yo también pensaba que estaba en el agua, pero no. Bueno, señores. Cuídense. Adiós. Bye. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, para tener lo que viene siendo esta semilla deben de poner la siguiente palabra. Es ratita. Deben de poner la palabra ratita para que le salga la misma semilla. Si nos pueden ayudar, si encuentran diamantes, nos gustaría que lo dejaran en los comentarios. Señores, soy Mexi y René. Farid, despídete. Adiós. Cuídense. Bye. Les Mis 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 Miseries. Bye. Gracias por ver el video.